¡Aplausos! ¡Locura que es el tema! ¡Yuno! ¡Viva la cabeza! ¿Viva la revisión de todo? ¿Por qué se tiene más poder? Ahí en la tienda va a pasar Ahí... ¡ meat está?! ¡Aplausos! ¡E είощa! ¡Cícanas! ¡Second 13! ¡In 입니다 y drena ven! ¡Saga a buses de. ¡Sag doesn't say! ¡Gay! ¡L vicinity. ¿Qué te muevas, Callo? ¿Qué te muevas, Callo? Yo soy el circo, fallacito. ¡Yo soy el preso! ¿Qué es lo que tienes para presentar? ¡No, no, no! 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 Se ven las cajas o las máscaras de mi rodilla. ¿Ok? ¿Tiene algo que te escucha en que es fecha? ¡Pero! ¿Tú eres un circo? ¡Yo soy un circo! ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Inteligente? ¿Auncinos? ¿Soy? ¿No? ¿Es mejor? ¡No, no! ¿Pero qué te queda? ¿Qué te pierdas en un arpegante? ¡No, no! ¡Pero, Puc! ¡Pero, Puch! ¡Pero, Puduvi! ¡No se duele, Manny! ¡Que te muesta! ¡Buque te la masculina! ¡Oh, que te las a Uculta! ¡Potera de un alfate! ¡Pero cuantas! ¡Oh, de un alfate! ¡Oh, de un alfate! ¡Oh! ¡O' ¡Oh! ¡Segres! se da golpes no pierdas tuertas se da golpes TE金asar se da golpes se la lleva del 할게요 se corre no es quieto ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Aguante agro! ¡Aguante agro! ¡Aguante agro! ¡Aguante agro! ¡Aguante agro! ¡No! ¡No! ¡Al desempleado! ¡No! ¡Así que déjame ser el desempleado mayor de ustedes! ¡No es nada! ¡No! ¡No! ¡Se levanta! ¡Se golpea! ¡Se ataca! ¡No! ¡Ah, no! ¡Hola! Siento una presencia maligna, ¿cierto? ¡No! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Siento una presencia maligna? ¡Bien! ¿Le pego o no le pego? ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡Dale desempleado! ¡Sí! ¡No se escucha! ¡No! ¡Sí! ¿Alguien le diga? ¿Alguien le diga? ¿Lo dice? ¿Le cuento de dos por uno? ¡No! ¡No se escucha! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Venga, vea! ¡No! 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 ¡Arborio Múltiicos! ¡Nos tienen misterio del pelín! ¡Ne başka la heatsra no comienza! y se no te oye que malasso que te pasa saltando con el público no no si es que un partido un partido oye que malasso oye que patente una volta de un giulio un giulio un presente que es más navos no se escucha oye en un momento en un momento ¡Aplausos! Dice que no, se dice que no. Se dice que no. Se dice que no. Se dice. Se le hago. Se le hago. No da puertas. Equivarlo. Lo inmediato. Se le hago. Ay, que ator. Uno, dos. Uno, dos. Push. Envite. Y esta vuelta en solo. Solo. Se no lo puede creer. O no se lo puede creer. Siguen ambos. Los cuatro adelantados. Otras. Envite. ¿Qué pasa con mi mamá? En algún extremo. ¡No! 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 ¡Viva arriba! ¡Se lo pido! ¡Se lo pido! ¡Señor, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor, señor, señor! ¡Vamos, señor, señor! ¡Viva! ¡Uno, dos, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Somos! ¡Para la pita, sigue! ¡Hasta pita en la pared! ¡Un poco! Sigue. ¡Ser el suelo! ¡Hasta el pan y vuelvas! ¡Caín y cruz! ¡Helen ser que el río! ¡Ole de a tres chases, ¿eh? ¡Uno! ¡Sí! ¡Zen y cruz! ¡Como zen y cruz! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Nan la bomba! ¡Esto! ¡Las! ¡No, de no, el Pablo! ¡Nan la bomba! ¡Nan la bomba! ¡Nan la bomba! ¡Papadita! ¿Por qué hoy? ¡Nan la bomba! ¡Ahora, la bomba! ¡Ahora, las cifras que quedan muertos! ¡Ahora, las cifras! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En el centro del vino! ¡Ando mirándose! ¡Ambos cansados! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.